Hasta altas horas de la amanecida, para la gente de Huasca, Delfino, Agustino, Santa Anita, todos los barrios. Suena y sé, para ti, escúchalo, bailalo, disfrútalo. ¡Es más sabroso! ¡Existenioro! ¡Con la fiebre rúbrica! ¡Con la fiebre rúbrica! ¡Una proteína asegurada en San Carlos y Utreas! ¡Hoy como quisiera, que no tengo nada, esa pobreza, que no parte nada! ¡Hoy como quisiera, que menos que quiera, que se pase el día, pero por ti! ¡Hoy como quisiera, que menos que quiera, que se pase el día, pero por ti! ¡Tremendo éxito! ¡Con el deseo garantizado! ¡Con una proteína asegurada! ¡Obería de los más grandes! ¡Sacar y sus entregas! ¡Con la fiebre rúbrica! ¡Legue a la canción de esperarte! ¡Sacar y de rota! ¡Hoy como quisiera, Marvito! ¡Ay! 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 ¡Como mi señor, sufre mis hermanos! ¡Trabajé el día y noche, pero tiene nada! ¡Ay! ¡Ay! ¡Como quisiera, que menos que quiera, que menos que quiera, que menos que quiera! ¡Ay! ¡Como quisiera, que menos que quiera, que menos que quiera, que menos que quiera, que menos que quiera! ¡Como quisiera, que menos que quiera, que menos que quiera, que menos que quiera! ¡Ay! ¡Ay! La chica dorada! ¡Moder! Silvia! ¡Farina Marquita Gallo con mucho cariño para que sufras, ayúdame! ¡Epa! ¡Buena Silvia! La chica dorada. ¡Moder! ¡Moder! Y me dice la chica depredadora Cada vez antes quiero estar conmigo siempre mi amor Que posible no debería estar en tu amor Ha pasado finamente, muy juntamente amor Cada vez que tuente junto a ti Ven, 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 ven Soñando, sobre ti Soñando, de ti y yo Nos amamos conmigo siempre Ven, ven, ven Soñando, sobre ti Soñando, de ti y yo Nos amamos conmigo siempre Nos amamos conmigo siempre Y me dice la chica Ozuna, voy a quedarme en la manita, ahí, con mucho sabor, ahora si las gemelas son otra cosa, otra cosa, otra cosecha, otra cosecha, esa diferencia, yo pensaba que estaba ciego, había perdido la vista, ¡Vamos! ¡Erika y la tinta, feliz cumpleaños! Caleta que quiere estar contigo siempre, mi amor, que posible es la alegría, con tu amor, abrazado espientemente, muy fuerte, mi amor, ¡Oh! Cada vez me duende junto a mí, pensando, sobre ti Yo soy hierro, y tu amor, con tu amor, con tu amor, con tu amor Venciendo, sobre ti Yo soy hierro, y tu amor, con tu amor, con tu amor, con tu amor, con tu amor Y el amor recibido a mi prima Jenny Quispe, Uy Silvia, con cariño y veinticinco años de amor, veinticinco años de mucha paz y comunicación. Vamos para Imparino. Marquito Gallo, Marquito Gallo mi parino como lo hace el parino que pasa. Va, díselo, díselo, otro éxito que suena, suena si, suena mas. Epa Sabroso, esta es la alegría traficar de Chacal en sus entregas. Erika Yadita. Mariana la gemela, cuantos años, cuantos añitos. Chibolitas, claritas, te pareces. Chibolitas, niña vieja. Y un peletoto, un peletoto. Básame la palita. Buena llena también, cantos a Tarita. La palita. Ay amor. De mi vida. ¿Por qué te dejaste de ir? Yo te quiero Con los mañanas Y no sé cuál sea Tu deseo, mi amor Ven a mí, por favor Te lo pido, ay Ven a mí, por favor Te lo pido No quiero tener Tu forma de hablar No seas así Conmigo No seas así Conmigo No seas así Conmigo Para Pumita Isabel de Rico Báscar Y la Crepa de Nocepe Agustino Anita de Rico del Pino Bienvenidos al mundo El espectáculo Chabal Sala él Siempre primero con los primeros Y la doctora Pérez Guarra de la Pabita Te amo Con la otra Es amor Besito todavía Siempre con nosotros Que no se te lo pido Hay amor De mi vida Porque te alejaste de mí Yo te quiero Con los muros Que no se te lo pido Y no sé cuál será Tu razón Mi amor De mi vida Por favor Te lo pido Te lo pido Te lo pido Te lo pido No sé hacer así Conmigo No sé hacer sí Conmigo No sé hacer sí Buenas mujeres Acá te lo pido Acá te lo pido Acá te lo pido Que veo en serio Así no te gusta Un saludo Aquí la fiesta de Chacal Pod KATY Aquí hay otra fiesta de Chacal Con town ¿De qué gardening? ¿ notice No seかgue Las rocas Y el chilo Sí Aquí la fiesta Aquí sí La fiesta de Chacal Aquí Aquí la fiesta es La fiesta de Chacal den